¿Sabías que el FONAVI fue creado para proveer viviendas a los trabajadores? Y en la actualidad, veremos cómo los favorece. Sí deberían tener las autoridades cuidado en tener que estas personas de mayor edad tengan la seguridad del caso que puedan acercarse a una agencia de la Nación y poder cobrar. Este sábado en Tus Derechos, conversaremos sobre el FONAVI. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.